La convocatoria estaría siendo publicada el día de hoy a las 4 de la tarde por la comisión organizadora de la propia elección para el cambio de dirigencia estatal. A partir de ahí tenemos, del momento en que se publica hasta el 11 de septiembre para que inicien los registros de candidatos para reunir la dirigencia. Bueno, una de las cosas que tienen que hacer es reunir el 12% de firmas en cada municipio, cada candidato tiene que presentar 12% de firmas del padrón de militantes del partido. La campaña tiene que durar 30 días. A partir del 11 de septiembre en adelante, la comisión organizadora deberá además de sesionar para fijar exactamente los días, en que durará la campaña, pero no puede ser menos de 30 días ni más de 45 días. Creo que ya no puede cambiar, creo que ya tienen la convocatoria en la comisión organizadora, pero yo esperaría también a que los mismos integrantes de la comisión sean quienes pasen esta información.